Amor en el mundo Hay miles pero aún no es Andaba en busca y no lo podía encontrar Lo buscaba en donde nunca lo iba a ir Hoy te pido que si hay un amor menor Amor en el mundo Hay miles pero aún no es Andaba en busca y no lo podía encontrar Lo buscaba en donde nunca lo iba a ir Hoy te digo que si hay un amor real Bebe el amor de Dios como su amor Pues no lo hay dos, no la comparación Como lo demostró que entregó a su único hijo Para darnos algo así No es con Lenicron pero todo encuentro en él Y a Cristo glorioso siempre le adoraré Cristo majestroso siempre es mi amigo fiel Así pasan los siglos siempre le seguiré Amor en el mundo Hay miles pero aún no es Andaba en busca y no lo podía encontrar Andaba en busca y no lo podía encontrar Hoy te digo que si hay un amor real Hay un amor real Hay un amor real Nunca imaginé tener un verdadero amigo Si aún no crees, escucha que te hablo testigo Escucha lo que digo Me entiendes de lo que digo Y si no me crees, déjame que te lo explico Ven que es de mi Cristo De quien yo te hablo La vida que tienes Él te lo atato Ya te lo entregato Tú lo has tomado No te aferres más No la sigas desgastando Yo sigo aquí Estoy aquí Con el paso firme llegaré hasta el pie Yo sigo aquí Estoy aquí Y por siempre yo escribiendo frases Y por ahí dijeron Que el que se enamora pierde Y tenía razón Porque me enamoré de Dios y perdí odio Rencor, coraje y tristeza Yo, es James El de las veces sin beat Ya tú sabes El de las veces sin beat El de las veces sin beat